Ahora sí, ya estamos grabando una vez más. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les fue de fin de semana? ¿Cómo les fue en la semana en general? Excelente, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Qué bueno! Muy festejada. Muy festejada. ¿Por qué? ¿Fue tu cumple o algo? Tu cumple. Sí, exacto. No nos invitó. No nos invitó al pastel, hombre. ¡Hombre! Lo peor del caso es que no invita a nadie. Sí, son cumpleaños a distancia. Así es. Son virtuales. Entonces, bueno. Sí, pues ahorita no se puede hacer nada. Sí, ya luego. Ya será en otra ocasión. Más adelante hay que recuperarse de los cumpleaños a distancia. Entonces, bueno, mientras tanto, no sé si ya descargaron todos el documento que les mandé, el documento actualizado. Ya Gloria me hizo favor. Ah, no, él no. No. El de hoy, no. El de el pasado. Gloria me hizo favor. Pero hoy se mandó, hoy se mandó uno con las, con las páginas actuales. Sí, pero yo no lo he descargado. Yo estaba en el Issste y no pude hacer nada. No se preocupen, no se preocupen. Aquí lo compartimos ahorita. Ya se puso otra cosa. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, hijo. Lo que pasa es que se me borra. Ahorita se me borró todo y ya ves que yo soy bien. Entonces, ¿qué se parezco? A ver, permíteme. ¿Qué pasó? ¿Ya se borró? Todo parece bien. Nada se borró. Ahí está. Ya, ya se subió. Ay, Dios, es que soy bien. Ya sabes. Ya sabes. No, 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 no digas cosas. ¿Todo está bien? Ya, ya, ya. Bienvenidos. Marco, hola. Hola. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Gusto en verte. Igualmente, Marco, gracias. Hola, chamaca. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Que no apura. Ahora pusimos el celular porque Normita no se pudo poner. Y ya ves que yo soy bien lista para todo esto. No, no, pero estuvo perfecto. Ay, qué bueno. Y me parece que ya entraste. Ay, verdad, gracias. Es que le pongo y no se pongo y luego ahí te digo, bueno, espero que no se borren ni nada. Y estamos en el celular. Perfecto. Así es. Está bien, está bien. No se preocupen. Qué bueno. Qué bueno que están por aquí. Que no se te descargue. Gracias. Vamos, entonces, a comenzar. Ya estamos grabando. Ya empezamos hace unos momentitos. Vamos a iniciar como todas las veces. Como de costumbre. Como de costumbre. Pero no así por religiosidad ni por repetir las cosas. No así como por trámite. No, nada. Porque nos nace, lo hacemos porque es lo correcto. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este ratito. Gracias. Y que nos dé luz, nos enseñe. Podamos aprender un poquito más. ¿Vale? Dale. Mira, vamos a pedirle a Marta que nos ayude esta tarde. A que nos ayude orando para iniciar la reunión del día de hoy porque nos está acompañando esta tarde. Adelante, mi hermana, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Ok. Bendito Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar contigo. Te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para comprender todos los mensajes que tú nos envías, que siempre quieres que comprendamos y que llevemos a la práctica todo lo que nos dices. Gracias, Señor, en particular, porque me puedo incorporar en esta ocasión y espero ya poder continuar. Gracias por este grupo, por Marco, por Norma y por todos. Y que te pido que los bendigas a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias, gracias. Y entonces, vámonos de lleno. Vamos a compartir el documento. La reunión de hoy va a ser, yo asumo que relativamente rápida. Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Ahí lo vemos? Sí. Sí. Está muy pequeño. Ya. Ya. Trae las sombras negras. Sí, voy, voy, voy. Ahorita se las quito de aquí. Ahí deben, ahí deben de, este, ¿cómo se llama? Ahí deben de ver el texto completo, ¿no? Reflexión de esta sección, dice. Ok. Me brinqué un par de paginitas. Recuerden, este, recuerden contestar su... ¿En qué página estás, este, Marco? Estoy en la antepenúltima. Ahí está. ¿En la, en la, qué, en la 28? Está bien. Ah, para serte honesto, no sé, pero déjame ver. 28 de 30, sí. La 28. 28 y 29, ¿verdad? Sí. Ah, vamos a ver el día de hoy, 28, 29 y 30. Allá, ahí, ahí. Bueno. Mi amor, en la bolsa de plástico, esos son sus papeles. Ay, ya. ¿Ya estamos listos por ahí? Listos. Perfecto. Se alcanza a ver el texto bien, ¿verdad? Sí. Ok. Otra vez la raya negra, la derecha. Pero se ve el texto, ¿no? Sí. Se me ve mordido, bueno, pero no, a mí se me ve mordido. Se tapa una parte. Y si pueden, déjenme hacer esto otra vez. Voy a apagarles su video, porque si de por sí ahorita no nos vamos a ver, mejor así, para que puedan, este, para que puedan aprovechar. ¿Qué problema? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hijo, ¿cómo estás? Pero sigue la mancha negra. Sí, 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 voy, voy, voy. Un segundito, un segundito. Voy a apagarles su video, Andrea. Ahí. Ahí se oye un ruido. Ahí estamos. Bueno. ¿Ya viste que está Marta también? Sí. Sí, 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 ya vi. Gracias, madre. Bueno. Entonces, ya vamos a empezar de lleno. Bueno. La semana pasada, hablamos acerca... De él, ¿cómo se llama? De los últimos nombres que estudiamos, de los últimos nombres de Dios que estudiamos aquí en el capítulo, ¿correcto? Ajá. Bueno. Y concluimos, o nos dimos cuenta de que había muchas maneras de referirnos a Dios y que Dios se había hecho presente ante los hombres en diferentes circunstancias, momentos, situaciones. Y de ahí el que fuera recibiendo distintos nombres que hasta el día de hoy siguen vigentes, ¿ok? Por el contexto en el que fueron, pues, puestos, ¿no? Pero aún con todo, eso no nos da todavía la total claridad para poder intentar responder la pregunta del estudio. Entonces, el siguiente capítulo o sección, que es el 4, vamos a hablar acerca de lo que son los pactos de Dios con el hombre. Bueno, vamos a empezar leyendo. Si en algún momento yo les pido que lean y, ¿cómo se llama? Y no ven, no alcanzan a leer, no les aparece el texto, díganme, no hay problema y le pedimos a alguien más que lo haga, ¿sale? Correcto. Entonces, Elba, te pido por favor que me ayudes a leer el primer párrafo y el título. Sí, dice, los pactos de Dios con el hombre. Es increíble todo lo que hemos estudiado y aprendido hasta este día. Los rasgos de carácter de nuestro Elohim, los atributos de Yahvé, inclusive hemos conocido muchos de cómo es Yahvé, el Shaddai, para que a lo largo del tiempo se haya mostrado a los hombres de tantas formas tan diversas. Él es conocido de distintas formas, distintos nombres, pero uno solo, uno mismo, el único y suficiente Dios que siempre está ahí para nosotros, Yahvé Shammán. ¿Le sigo? Adelante, por favor. Entonces, pareciera que con todo el nuevo conocimiento que hemos amasado, deberíamos poder contestar la pregunta que nos ha traído a estudiar todo esto. Pero aunque parezca inverosímil, no sería recomendable forjarse un criterio aún, sino más bien continuar aprendiendo un poco más antes de aventurarnos a querer llegar a una conclusión. Y por esta razón, en esta sección, hablaremos y estudiaremos acerca de los pactos de Dios con el hombre. Y de los pactos de Dios con el hombre con los hombres por alguna razón. Entonces, esto nos mostrará aún más la esencia del Olam. Y a su vez, profundizaremos otro poco en cómo es Dios y cómo somos los hombres, los alcances de estos, sus consecuencias. Veremos por qué se les llaman pactos y qué implicaciones tiene al entrar en un pacto con Elohim. En fin, son muchas cosas. Así que nos esperemos más y comencemos. Ok. Gracias, Elba. Gracias, gracias. Perfecto. Sí, dice, nos esperemos más y comencemos. Muy bien. Entonces, noten que a partir de este texto o a partir del capítulo pasado, ahora ya estamos haciendo uso de los nombres de Dios, ¿correcto? Ajá. Y bueno, aunque pareciera ante los ojos de alguien más algo así medio faramalloso, el objetivo es por el contrario usarlos con todo el respeto y con toda la honra que eso conlleva, ¿ok? Y se usan en el contexto correcto. Bueno, entonces, vamos a continuar leyendo porque lo que vamos a estudiar el día de hoy son los pactos de Dios con los hombres. Bueno, vamos a iniciar estudiándolo. Pero vamos a ver exactamente qué son los pactos, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que es un pacto? Y digo, ahí se ve un poquito en la pantalla, pero sí se los oculto. No acuerdo. Para que no hagan trampita, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo, un trato. Ajá. Un acuerdo, un trato, dice Elba. ¿Quién da más? Una alianza. Una alianza, ok, correcto, ¿qué más? Un compromiso. Un compromiso, así es. Un arreglo. ¿Perdón? Un arreglo. Un arreglo, sí, claro, un arreglo. ¿Qué más? Compromiso. Un compromiso, es correcto, ya lo habían comentado, pero es correcto. ¿Algo dijiste, Tere? Ok, pensé que habías comentado algo. Este, ok, perfecto. Y si se fijan, básicamente, o en esencia, la mayoría de ellos son sinónimos, ¿correcto? Sí. Pero nadie mencionó una palabra, nadie la mencionó. Es que ya lo habíamos visto en el estudio, pero no me acuerdo, Marco. No, no se preocupen. Pero hay una palabra que les falta. Sí, esa palabra que la habíamos visto en el estudio. Es una palabra normal, es una palabra común de nuestro diario haber. Bueno, no diariamente, pero... Un trato. ¿Un qué? Un trato. Es similar a esa. ¿Compromiso? ¿Quedar de acuerdo, quedar de acuerdo en las cosas? Todos están mencionando cosas correctas, ok. Pero, hasta ahorita, todo lo que han dicho han sido palabras que parecieran implicar meramente un acuerdo verbal. ¿Una relación? Y aquí estamos buscando la palabra que normalmente establece un acuerdo firmado. ¿Un trato? ¿Cuál es otra palabra que hace referencia? Porque eso no es... ¿Con problema? Tú llegas a un notario y no le dices, vengo a hacer un trato. ¿Compromiso? ¿Compromiso? Mi mujer dice... Mi mujer ya dijo la palabra. ¿No sé yo? No se escuchó. Que te están reclamando todos, amor. Que no se escuchó. ¿Por qué no te oyes? Este, porque tenía apagado mi micrófono, lo que pasa es que estoy trabajando. Pero, este, es testamento. Un testamento, ok. Y o, otra de las palabras que tú puedes llegar con un notario y decirle, oiga, vengo a hacer esto, o vengo a notariar esto, es un contrato. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Porque un trato, tú y yo podemos hacer un trato. Tú y yo podemos tener un acuerdo. Tú y yo podemos arreglarnos en algo. Tú y yo podemos acordar un compromiso. Pero el que tú y yo tengamos un contrato, cambia totalmente el contexto de a lo que te estoy invitando, o de a lo que te estoy diciendo que hagamos, ¿cierto? Porque automáticamente en tu mente, cuando hablamos de un contrato, ¿qué te imaginas? ¿Cómo? Pues algo legal. Algo legal, correcto. ¿Qué más? ¿Compromiso legal? Ajá, pues sí, ya habíamos hablado de compromiso, compromiso legal, correcto. ¿Qué más? Responsabilidad de ambas partes. Responsabilidad de ambas partes. Aunque venía inherente en todos los acuerdos, en todos los adestesinos anteriores, aquí ya hay una obligación de tipo... ¿Moral? No, moral. Moral es cuando tú y yo lo acordamos. Aquí ya es de tipo jurídico. ¿Ok? Es decir, si no lo cumples, yo tengo el pleno derecho de ejercer la ley para demandarte tus obligaciones y responsabilidades, ¿cierto? Así es. Sí, pero Marco va dentro de lo legal, ¿no? ¿Mándeme? ¿No va dentro de lo legal eso? Ah, sí, claro. Pero estamos hablando de qué tipo. Es el tipo jurídico. Ah, ok. Correcto. Correcto. Entonces, les voy a pedir un poco de paciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué son los pactos, qué significan, de dónde vienen ciertas palabras, ¿ok? Vamos a ir estudiando un poquito de términos que parecieran tal vez un poquito cansados. Espero que no, yo creo que lo traté de hacer lo más simple posible, pero sí quise... Que se cortó de mi teléfono. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Perdón. Pensé que se había cortado y dije, algo pasó con mi internet o algo. ¿Ok? Alguien dijo que se cortó de su teléfono. Andrea, bueno, ahorita que lo chequen. Entonces, estaba mencionando que vamos a aprender estas cosas porque es importante entender el por qué Dios hizo los pactos con el hombre. ¿Cómo es que son? ¿Qué alcances tienen? Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la profundidad de llamarles pactos? ¿Ok? O, dicho de otra forma, como lo dijo mi esposa, hay dos grandes pactos en la Biblia. ¿Cuáles son? Uno, que no volveremos a, bueno, no volverá a mandar a las aguas, sino será con fuego. Y lo hizo a través del arco iris. Ah, pero no, no, no. Más general que eso. Dos grandes pactos en tu Biblia. Y los conoces porque diariamente la divides por estos dos grandes pactos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Es correcto. El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar leyendo un poquito en el estudio. ¿Alcanzas a leer lo que está en pantalla, Ma? ¿Yo? Sí. ¿Dónde dice antes que otra cosa? Sí. ¿Se lo alcanza a leer? Sí. Ok. Ayúdame con el primer punto, por favor. Dice, antes que otra cosa, lo primero que deberíamos estudiar o más bien aprender es, punto uno, ¿qué es un pacto y cuál es su significado? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones. Bueno, hasta ahí tantito. Gracias, Ma. Esto podría parecer muy simple, ¿cierto? Un acuerdo, como habíamos dicho, entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Pero, oye, espérame, ¿qué no íbamos a hablar de los pactos entre Dios y los hombres? ¿Cómo es? Porque aquí dice que es entre dos o más personas. Entonces, ¿sería correcto decir que Dios pacta con los hombres o que Dios establece pacto con los hombres? Sí. ¿Sí? ¿Y si sí, por qué? ¿Y no? ¿Y si no, por qué? Sí, porque es generalidad, Marco. Ok. Sergio me dice, sí, porque esa es la realidad. Es correcto. No, no. Pero, a ver. ¿Por qué generalidad? Se refiere a generalidad, ¿no? No individual. Bueno, aquí es general, pero también podemos referirnos a lo particular, que sea entre Dios y una persona. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero más bien, mi pregunta va al hecho de que me explica. Ajá. Para ver la grandeza de Dios. O sea, por eso siento que establece Dios el pacto con el hombre, para que el hombre vea la grandeza de Dios. Ok, correcto. Voy a hacer mi pregunta un poco más específica porque tal vez no les estoy dando a entender lo que quiero que me respondan. ¿Es acaso que Dios puede hacer un pacto con el hombre, siendo que la definición estricta de pacto es que tiene que ser entre dos o más personas? Más bien, sería al revés. Un pacto de nosotros con Dios, ¿no? Bueno, ok. Dice Sergio. Dios ha hecho pactos con el hombre. Correcto. A ver, otra pregunta un poco más específica. ¿Será que acaso Dios es considerado persona? Sí, es una persona, por supuesto. Ok, allá dijeron no. Dios es un espíritu. Ok, Dios es un espíritu. Alguien dijo que no. Mi mamá dijo que sí. Persona. ¿Alguien opina más? Pues es espíritu, pero es persona también. Es una persona. Exacto, exacto. Esa es la respuesta correcta. Es espíritu, pero es también persona, desde el punto de vista específico, por las características que cumple la definición de una persona. ¿Qué son cuáles? Que tiene inteligencia o intelecto, que tiene voluntad, que tiene presencia. Amén. Ok, entonces, a lo que quería que llegáramos es a que efectivamente el decir o el hablar de que Dios hace pactos con los hombres no invalida el significado estricto de la palabra, que es el acuerdo entre dos o más personas. Porque al final de cuentas, Dios es una persona. ¿Entendido? Ok. Fenomenal. Entonces, hasta ahorita, vemos de manera muy general que es un acuerdo y que obliga a ambas partes, o a las involucradas, a cumplir una serie de condiciones. Hasta ahí vamos. Está muy sencillito. Ok. Gloria, ayúdame por favor a leer el siguiente párrafo, que es el punto número dos. Ay, antes, ¿qué otra cosa? Lo primero que deberían... No, en donde dice, ¿de qué otra manera se les conoce? Ah, sí. ¿De qué otra manera se les conoce? La palabra pacto ya la hemos escuchado muchas veces antes de leer, a leer. ¿Quieres que te la haga un poquito más grande? Por favor. A ver, déjame ver, déjame ver. Ya. ¿Qué te parece ahí? Perfecto. Sí, la palabra pacto ya la hemos... Gracias. La hemos escuchado muchas veces antes al leer nuestra Biblia. Sí, aunque no lo creas. Porque otra de las formas en las que se le conoce a un pacto, y que de hecho es una palabra más antigua, es la palabra testamento. Esta palabra en muchas ocasiones se dice de manera muy simplista, que viene de latín que significa pacto, y se deja hasta ahí. Y vale la pena aclarar que eso no está equivocado, pero la verdad es que, como veremos a continuación, al estudiar un poco más allá, o profundizar en las raíces de la palabra, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este estudio, Estas otorga luz, profundidad y referencia o contexto al punto en cuestión. Así que, esta no será la excepción, y te invito a que te maravilles en la sabiduría que hay detrás del significado de esta palabra. Ven, aprendamos juntos. Perfecto. Muchísimas gracias, hermana. Ahora, estamos hablando que vamos a ver de dónde rayos viene la palabra testamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues vaya, es la que ocupamos, y es la que normalmente y de manera coloquial se dice que son los dos grandes pactos, y de ahí se derivan algunos en el antiguo, y uno en el nuevo, pero ¿de dónde viene? ¿Y por qué de manera tan sencilla? Muchas veces solo se dice, sí, viene de latín, significa pacto, y vamos a darle para adelante, y vamos a seguir hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a aprender un poquito más. Aquí los voy a llevar yo de la mano, porque tiene términos un poquito peculiares, y como yo preparé todo este texto y todo el rollo, pues ya me lo sé, entonces ya no me voy a, no los quiero que alguien se vaya a hacer bolas con todo esto. Ahora, vale la pena aclarar algo. Todo este bloque que habla acerca del origen y las raíces de esta palabra, yo las tomé de una persona que ha dedicado cerca de una década en hacer análisis desde los idiomas originales y de las raíces y lenguas antiguas, y en particular esta palabra es una de las muchas que la he estudiado, ¿ok? Y bueno, voy a dejar yo la referencia a su sitio web en el enlace del video, ahí en YouTube, ¿sale? A manera de, ¿cómo se dice? Pues de crédito, porque realmente la gran mayoría de todo este párrafo que les voy a leer es sintetizado, por supuesto, pero viene de opiniones de él como un experto. Entonces, bueno, una vez habiendo aclarado eso, dice así, la palabra testamento viene del latín testamentum. Este es un vocablo que en el latín clásico logra tener un significado que hoy entendemos como testamento. Y aunque en esencia o de manera estricta hace referencia a la última voluntad de alguien para establecer el destino y propósito de sus bienes posterior a su muerte, también este vocablo tiene otras funciones. Entonces, hasta aquí vamos bien. Testamentum, ojo, la palabra testamentum también tenía otras raíces y hay unas cosas que omití, porque condensé todo eso e hice un párrafo que fuera lo más simple posible, ¿ok? Entonces, hasta el momento sabemos que eso dio pie a la palabra testamento, pero que se usaba de manera estricta para definir el documento que al día de hoy también conocemos como testamento, ¿ok? Sin embargo, dice que tiene otras excepciones y continúa diciendo. Es decir, de inicio, se forma un sufijo complejo, men y to, es decir, de testamentum, viene incluido dos sufijos que es men y to, o mento, de modo que men significa medio o instrumento y resultado de una acción, ¿ok? Entonces, testamentum, como testament, o testament, es el resultado de la acción del verbo testari. Bueno, cosas del latín, ¿ok? No nos enredemos mucho en esto, más vale la pena ir viendo cómo se van armando las cosas. Lo primero que sabemos es que debido a la raíz, al sufijo complejo de mento y de men en específico, la palabra testamentum tiene una excepción de medio o instrumento y resultado de una acción. Luego, dice que es la acción del verbo testari. Este también es el medio o herramienta jurídica o formulismo de actuación para realizar la acción que estamos diciendo. Bueno, dice, así como el derecho que uno tiene a realizarla. Claro, cuando tú ejecutas un testamento, tú haces uso de una herramienta, de un medio, de un instrumento legal que tiene como resultado una acción, el establecimiento de lo que quieres que pase con tus bienes después de morir. Estamos hablando en términos de lo estricto, ¿vamos bien? Sí, sí. Ok. Luego dice, de igual forma, el verbo testari tiene el significado de aportar algo, esto es importantísimo, el verbo testari tiene el significado de aportar algo como testimonio, tomar testimonio, a testiguar o a veces probar o demostrar con un testimonio. ¿Van cachándole a la idea de a dónde quiero llegar? La palabra testamentum, entonces, también tiene inherentemente el significado de que alguien debe aportar algo como testimonio o a testiguar algo o probar o demostrar algo a través de un testimonio, ok, para poder formar ese pacto, ese testamento. Bueno, de lo anterior se entiende que testamentum era en origen el resultado patente de la prestación de un testimonio, es decir, esto lo explico fuera del texto que está ahí en pantalla, cuando yo hago un testamento, sigo hablando ahorita específicamente de lo que conocemos como testamento, ok, en lo de los bienes cuando uno pasa la presencia del Señor. Uno va o llama a un notario y le dice, quiero atestiguarte que estoy sano en mi juicio, que es de mi pura voluntad el establecer lo que quiero que suceda con mis bienes, ¿correcto? Él pregunta, toma nota, evalúa y si todo luce bien, queda sentado el testimonio de aquel que solicita el testamento. Bueno, continúo en el texto en pantalla, así como el medio o la forma jurídica establecida para hacerlo, ok, bueno, vamos a continuar, dice, continuando con el verbo testari, sabemos de igual forma que es un derivado de la palabra testis, dice, vocablo latino que en origen significa sobre todo lo que hoy entendemos por testimonio, es decir, la prueba material o declaración oral que se establece o se mantiene como tercer elemento a considerar en una causa entre dos partes, es decir, yo, persona que llamé al notario le digo, ven, te voy a decir mi testamento y la declaración oral que te voy a hacer va a ser el testimonio que va a quedar asentado. Perfecto, muy bien. Continúo en la pantalla y dice, solo más tardíamente y tardíamente en el tiempo, que en la cronología de la historia del hombre y por extensión, se aplicó el nombre el nombre de testis también al testigo, es decir, a la persona que aporte el testimonio y de cuya declaración depende la prueba o indicio aportado. Claro, normalmente te piden que haya un testigo cuando notarías algo, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos bien, pero seguimos hablando solo de la palabra formal, pero entonces sigan teniéndome paciencia porque vamos a llegar a entender el porqué nosotros no la vemos literalmente como lo que se entiende un testamento. Dice también, continuando en el párrafo que sigue, el verbo testari nos proporciona de igual forma verbos prefijados, esto es a manera de ejemplo, como obtestar, detestar y contestar, que los usamos normalmente de maneras normales, ¿ok? Digo, casi no ocupamos la palabra detestar, casi nunca decimos yo, yo detesto esto, detesto aquello, tal vez decimos no me agrada o eso no me gusta, pero tiene una acepción y un significado, ¿ok? Y contestar de igual manera. Por eso dice, de estos dos últimos llama la atención el de contestari, de contestar, ¿ok? Contestar y de contestar, el cual significaba llevar a un encuentro por el vocablo con, de careo y contraposición, dice, los testimonios o testigos de una y otra partes enfrentadas en presencia de ambas, ¿ok? Los voy a contestar, significaba ponerlos cara a cara, ¿a quiénes? a los testigos o aquellos que estaban otorgando testimonios o a las partes que conformaban ese acuerdo, pacto o en este caso testamento. ¿Van viendo todo lo que implica la palabra? Continúa. De modo que de todo lo anterior, la palabra testamentum, a manera de la acción de atestiguar o encuentro ante testigos o acuerdo testificado, es que surgen en el ámbito de lo espiritual las expresiones antiguo testamento y nuevo testamento. Y aunque algunos dicen que técnicamente no hay referencia estricta a los bienes o herencias ni nada parecido, entre paréntesis yo aclaro y digo que cosa que en base a la escritura se discurre, pues cada pacto hace referencia a promesas de bienes, herencias y demás. Es decir, aclaro esto para que no suene confuso. Los que estudian estas cosas la estudian normalmente desde el punto de vista secular y analizan las raíces latinas y de vocablos antiguos y de lenguas muy, muy viejas y van llegando a todas estas conclusiones. Pero aclaran ellos y dicen ok, 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 testamentum es esto pero vale la pena mencionar que también en el ámbito religioso porque así lo expresan ellos antiguo testamento y nuevo testamento también tienen un significado similar dice pero no es tanto correcto porque como no hay bienes como no se hereda nada como no hay un difunto que está a punto de morir entonces pues no aplica tanto ¿no? Lo que ellos no ven y eso es lo que vamos a explicar un poco más adelante es que efectivamente con cada pacto que Dios hizo con los hombres siempre hubo promesas de bienes herencias acuerdos ok y había formas de cumplirlos o incumplirlos en algunas ocasiones lo vamos a ir aprendiendo pero por eso digo que la escritura se discurre de esto de este argumento de que la palabra no aplica en su totalidad cuando nos referimos al antiguo y al nuevo testamento ok yo digo que sí porque Dios lo establece así con los hombres bueno una vez habiendo aclarado eso dice así debido a esto es que se eligió la palabra latina testamentum para traducir el vocablo griego y no sé francamente cómo pronunciarlo de manera correcta quiero pensar que es diateque no sé diateque que significaba disposición ordenamiento especialmente ordenamiento derivado de un pacto o alianza ante testigos va a ir agarrando forma en las siguientes líneas todo esto dice los judíos y posteriormente los antiguos cristianos entendían que esos acuerdos eran el resultado de una alianza o pacto jurídico entre Dios y los hombres y contenían la normativa y reglamentación que de ellos se derivaba ya empieza a ser un poco más de sentido ¿verdad? sí bueno entonces este texto en azul nos lo dice con manzanas y desmenuzado dice así que después de todo lo anterior entendemos que Elba ayúdame a leer por favor este o bueno no porque tú ya leíste ¿verdad Elba? sí ya entonces ayúdame Marta a leer ese texto en azul por favor si alcanzas a ver bien sí claro los testamentos fueron y son acuerdos entre Dios y los hombres resultando en una alianza o pacto con valor jurídico donde había y hay obligaciones responsabilidades penalizaciones o consecuencias y beneficios entre paréntesis bendiciones promesas y más derivados de este siempre teniendo como base el otorgamiento del testimonio que con voluntad el que ofrecía el pacto daba en derecho propio como validación del mismo observando su observando supuesto el requerimiento de contar con testigos que validasen dichos pactos perfecto esa última esa última se te hizo un poquito bolas ¿verdad? esa línea dice conservando por supuesto el requerimiento de contar con testigos que validasen dichos pactos estas líneas en azul definen bueno traté de hacer una definición lo más sintetizada posible de todo lo que acabamos de leer todas las raíces todos los vocablos todas las ajustes y pequeños modificaciones o llámale como quieras de los idiomas antiguos lenguajes a lo largo del tiempo y la historia del hombre se llegan a concretar en una en una definición de esa palabra como la que tienes ahí en azul ¿ok? y establece de forma muy pero muy precisa como es que son los acuerdos pactos alianzas o testamentos que Dios establece con los hombres ¿sale? lo primero que te dice es que son acuerdos y resultan en una alianza o pacto es decir yo Dios me acerco a ustedes los hombres y quiero que hagamos un acuerdo hay un intercambio oral ¿me explico? correcto verbal y luego dice una vez que llegamos a ese acuerdo entonces establecemos una alianza o pacto entonces ahí ya queda establecido ¿cuánto dura el pacto o la alianza? ¿a qué me comprometo yo Dios? ¿y a qué se comprometen ustedes los hombres? esto queda sentado con un valor jurídico y jurídico no significa ante las leyes de los hombres queda establecido ante la ley del Señor eso es súper importante el valor jurídico se lo aporta Dios mismo hay también por supuesto como parte del pacto de las obligaciones responsabilidades y todo esto hay penalizaciones o consecuencias ah caray ¿cómo está eso? si vamos a irlo viendo poco a poco y también hay beneficios bendiciones promesas y otras cosas todo esto se deriva de la alianza o pacto que queda firmado ok no técnicamente me refiero a una firma en papel se entiende ¿verdad? claro ahora lo que sigue es importantisísimo siempre teniendo como base el otorgamiento del testimonio ok ¿cuál testimonio? el que por voluntad por voluntad propia el que ofrece el pacto otorga en derecho propio es decir yo vengo a hacer un pacto pero mi testimonio para que tú tengas confianza de hacer el pacto conmigo es este ok o yo te digo a ti alguien contésteme y dígame si le entra a este trato llega ahorita una persona toca su puerta y le dice oye vamos a hacer un trato voy a triplicar cualquier cantidad de dinero que tú me des ahorita y te la triplico en dos horas ¿le entras al acuerdo? no yo no pero ¿por qué no? si te está ofreciendo un trato increíble porque no lo conozco porque no lo conozco luego entonces también desconozco su posición su moralidad su 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 honestidad está al centro de su pantalla desconozco su intención su testimonio su testimonio como yo desconozco su testimonio no puedo arriesgarme y uno verme verme inmerso en una problemática posterior o igual manera ensuciar el mío ok ensuciar mi testimonio por eso es que un requerimiento es que aquel que ofrece el pacto otorga por voluntad propia el testimonio que valida el pacto más lo hace por por voluntad por derecho es entonces que la contraparte puede elegir acceder al pacto o no con conocimiento de causa esto sumado al hecho de que siempre debe de existir testigos para validar dicho pacto ¿hace sentido ya? sí esto es increíble porque hasta que no lo entendemos con esta profundidad es que vamos a ir viendo cómo es que Dios siempre cumplió con esta parte con todas estas siempre cumplió con todo el grueso de la definición de testamento o de pacto ok en ningún momento dejó nada de lado nada al azar ok y es padrísimo cuando lo entiendes y entonces lo empiezas a ver en la Biblia bueno ahora sí habiendo pasado esto voy a pedirle a Andrea que nos ayude a leer el texto que tiene en pantalla el que está en negro Andrea por favor el que dice así que Marquito no le veo bien porque mi teléfono es muy chico y no distingo las letras cierto cierto están en el teléfono no te preocupes Paco lo alcanzas a leer en pantalla perfecto ayúdame por favor bien así que en base a esto que acabamos de aprender podemos entender que la Biblia es el documento del pacto amén aquel en el cual están definidas todas las instrucciones reglamentaciones advertencias cláusulas consecuencias beneficios promesas y demás para que al final de todo aquellos que estén dispuestos a firmar este pacto tengan la más grandiosa recompensa y garantía que es la vida eterna a través de la obra de redención de Cristo Jesús sellada a través del más grande y poderoso pacto eterno ok hasta ahí Paco gracias ahorita te voy a pedir que me ayudes a leer el versículo pero quiero nada más explicar un poquito el párrafo entonces de todo esto que acabamos de ver entendemos una cosa en principio la Biblia es el documento del pacto que nosotros tenemos ¿por qué? porque es tan solo el más grande el más ineludible y el más infalible el perdurable y podemos encontrarle muchos más adjetivos ok el que va a sobrepasar y a sobreponerse por sobre todas las cosas es el testimonio ok que Dios dejó para nosotros los hombres porque así le conocemos porque así conocemos a su hijo porque así conocemos a su santo espíritu entonces cuando el fíjense esto esto es tremendo esto es tremendísimo ¿qué le dice Abraham el padre Abraham ¿qué le dice el padre Abraham? porque así lo estipula la escritura en esta narrativa ¿qué le dice el padre Abraham al rico cuando está siendo atormentado y él le dice por favor padre Abraham te suplico que si no puede venir aquí Lázaro conmigo a mojarme un poco la lengua mándalo mándalo por favor porque tengo cinco hermanos que no quiero que vengan aquí quiero que se salven ¿qué le dice Abraham al rico ¿alguien se acuerda? ¿de que todos van a oír la palabra de que todos van a oír la palabra de Dios? no que hay una cima correcto esa es la primera parte de la respuesta sí y luego dice a los profetas tienen a Moisés y a los profetas tienen ¿verdad? sí a Moisés y a los profetas tienen y luego dice algo a ellos oigan así a ellos escuchen escuchen entonces ¿qué es lo que le está diciendo Abraham al rico? le está diciendo pérame tantito lo que tú me pides para empezar no se puede porque hay dos dos limitantes una los que llegan de este lado o sea los que pasan a la vida eterna ya no pueden regresar y dos yo no puedo mandarte a Lázaro para allá porque está la gran cima y aunque dice ajá y aunque los mandara de la o sea y aunque alguno reviviese de los muertos no se arrepentirían ¿por qué? porque para arrepentirse y aquí viene lo increíble vean esto está tremendo hace falta firmar el pacto con Dios pero para firmarlo tienes que conocer el testimonio y para conocer el testimonio tienes que haber leído por eso no puedes arrepentirte si no has leído la escritura o la has escuchado es decir te has dejado persuadir por ella sí de alguna manera todos los que se arrepienten absolutamente todos han sido persuadidos por la escritura el testimonio de Dios a través de alguien más o las maravillas que te rodean y el espíritu te mueve a testificar que son efectivamente el resultado del Dios tu creador amén correcto por eso es que Abraham le responde eso es increíble porque va empezando a tomar sentido antes tienes que conocer el testimonio así es si no no puedes es ridículo nadie lo hace no funciona así nadie firma nada ciegas así es termina en problema y miren que ya me pasó en algún momento entonces a partir de ese momento a partir de ese momento aprendí que todo lo que firmo lo leo todo y si la persona que está enfrente de mí oiga que apúrese oiga que me empieza a ver feo que me empieza a dulcer la boca le digo permítame tantito no sea malita es que ya me llevaron al baile en el pasado aprendí que tengo que leer todo lo que firmo claro si estoy en una fila si quiere me hago un ladito y atienda a las demás personas pero yo voy a leer absolutamente todo lo que firmo al menos con mi firma autógrafa ¿no? bueno hasta aquí vamos bien ¿verdad? sí increíble Paco ayúdame por favor porque bueno vale mencionar esto este mismo párrafo hace referencia a que en la Biblia hay advertencias consecuencias penalizaciones beneficios promesas y demás sí hay penalizaciones sí hay consecuencias sí hay advertencias hay todo eso pero también hay promesas también hay amor también hay misericordia y también hay otras tantas cosas ¿sale? hay 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 muchas cosas buenas lo importante lo importante de todo esto es entender que al final de todo aquellos que están dispuestos a firmar ese pacto se entiende a lo que me refiero ¿verdad? el pacto con Dios sí tengan una recompensa increíblemente grandiosa y una garantía la recompensa ¿cuál es? la vida eterna la vida eterna amén ¿y la garantía? la garantía que tenemos alenticación ¿la qué? sí ¿qué me garantiza ¿qué me garantiza a mí que si yo firmo el pacto con Dios voy a ir al cielo? hay algo que se dio en garantía para que tú y yo entramos al cielo la sangre preciosa la sangre de Jesús la sangre de Jesús hay recompensa y garantía para tú tener la vida eterna por eso dice que es a través de la obra de redención de Cristo y la sella a través del más grande y poderoso de los pactos vamos a aprender a lo largo de este capítulo acerca de seis pactos ¿ok? cinco que se encuentran en el Antiguo Testamento y uno que conformó el Nuevo Testamento técnicamente el Nuevo Pacto o también conocido como el Pacto Eterno y este Pacto Eterno es el que está descrito en Hebreos 13.20 ayúdame por favor este Paco dice y ahora que el Dios de paz quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas Amén Hebreos 13.20 ok esa es la nueva traducción viviente pero quiero que lo leamos con detenimiento dice y ahora que el Dios de paz quien levantó ya es una acepción da testimonio ok da testimonio y dice quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús el gran pastor de las ovejas y que además este gran pastor de las ovejas ratificó ese Pacto Eterno ¿con qué cosa? con su sangre con su sangre dice este Dios es aquel que en algún momento hizo un pacto con su Hijo bueno vamos a leerlo específicamente en el siguiente párrafo ayúdame por favor este Ilan ¿estás ahí? ¿o ya te fuiste a dormir? estoy aquí ah mira ya está aquí ya se levantó de la cama y se sentó en la silla no pero estoy en el celular ah bueno muy bien ayúdame a leer te estoy contorreando ayúdame a leer el párrafo que dice aquí vemos ajá aquí vemos claramente de forma inicial como es que Dios Jesús y su Santo Espíritu hicieron un pacto para que en algún punto de la historia del hombre hubiera la manera de rescatarlos de un destino eterno alejados de su creador este pacto fue hecho desde antes de la fundación del mundo y de ahí se deslinda el versículo de adelante ¿lo leo yo? sí por favor padre aquellos que me han dado me han dado que me has ah que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean a mí a mí híjoles no no puedo leerlo por el celular roto ah es que estás usando un celular roto mi hijo pobrecito a ver espérame ahí está ahí está ya a ver para que vean mi no no te funcionó eso ya ya lo puedo leer ok para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo juan 17 24 amén ok que es lo que está diciendo ese versículo alguien que me lo explique que Jesús quiere que donde están todos aquellos que creen en él y que han firmado el pacto que lo recibimos que lo recibimos en nuestro corazón exactamente ahí les va otra cosa que les va como decimos coloquialmente o esto es una de las cosas que los millennials ya saben esa palabrita los millennials ocupan ahora no esto que vas a escuchar te va a volar la cabeza bueno significa que te va a asombrar es una manera millennial de decir que te va a asombrar de tal forma que vas a quedar como decimos nosotros apantallado bueno atónito perplejo estupefacto y otras tantas cosas bueno fíjense como es esto aquí está diciendo padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo ¿les suena a algún otro versículo? quiero que donde yo estoy ajá adelante voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy vosotros también estéis ajá bien exacto ese es el versículo pero ¿por qué los saco a colación? les voy a platicar una pequeña anécdota que pasó hace unos días aquí en casa mi esposa agarra y me dice tenemos una pequeña repisa en la pared de nuestro cuarto y me dice oye amor voy a poner esto en la repisa y le digo ¿qué es eso? me dice son las cositas que nos dieron en nuestra boda y lo que cositas y veo y es el estuche en donde venían las arras ok le digo ah me dice la verdad es que no entiendo muy bien para qué son pero me gusta como lucen y quiero ponerlas aquí le dije ah perfecto está bien y ahora déjame te explico para qué son y de dónde surgió eso y eso es exactamente de lo que estamos hablando aquí ok parte voy a hablar a profundidad del pacto eterno como el último pacto del capítulo ok pero quiero dejarlo ahorita así nada más como parte del comentario porque queda pero perfectito ahorita el pacto eterno es aquel que nos permite a nosotros poder entrar al cielo eso estamos claros ¿verdad? sí entonces dijimos que los pactos o testamentos o acuerdos tenían ciertas reglamentaciones una de ellas es que cuando se establece un pacto de matrimonio correcto y el pacto eterno pregunto ¿es un pacto de matrimonio? sí o no sí exacto ¿por qué? porque vamos a celebrar las bodas del Cordero Jesús es la iglesia es la novia y Jesús es el novio exactamente respuesta exacta el novio es Cristo la novia es la iglesia y la quiere pura y sin mancha la va a santificar pero en lo que eso sucede en lo que el tiempo llega como todo novio por lo establecido por el Señor el varón tenía que dejar que cosa emprenda con la familia de la novia ¿qué cosa? dope las arras las arras ¿ok? las arras ¿a manera de qué? a manera de compromiso de decir lo que yo quiero hacer es decir el pacto noten esto el pacto de toda mi vida con esta mujer con esta mujer que es su hija va en serio por eso es que vengo a dejar esto en compromiso y él otorgaba n cantidad de cosas es lo que posteriormente se conoció como las arras y lo hacía el varón para decir en lo que yo voy y preparo un lugar para que mi futura esposa pueda estar bien que viva dignamente que no padezca porque va a estar bajo mi cobijo bajo mi protección porque así es el plan de Dios en el matrimonio y los roles que se juegan entonces en lo que yo voy y vengo les dejo esto para que vean que es en serio y por supuesto para que la guarden para mí entonces eso mismo es lo que estaba bueno es lo que está haciendo Jesucristo al día de hoy ¿qué son las arras? pues el compromiso ¿cuáles son las arras? no las arras fíjense las arras eran lo que la persona dejaba en físico o el aquello que validaba el pacto que él quería hacer en este caso la sangre de Jesús la sangre de Jesús es el compromiso Jesús dijo la derramé por todos mas no todos la van a la van a ser válida ¿ok? no todos la van a aprovechar por decirlo así pero yo la dejo a ustedes ¿a quién se la dejó? ¿a quién le dejó su sangre? a todos los que no creyeron no no a quién en términos del ejemplo y aquí es donde es impresionante esto cuando lo entendemos ¿a quién le deja Jesús emprenda su sangre por todas las almas que habrán de creer en él? a Dios a Dios dice mi mujer y también allá lo dijeron sí a Dios porque a Dios le dice nota que Juan 17 24 dice dice Padre aquellos que me has dado ¿ok? le dice a él él es el que lo estableció para con él es el pacto esto tiene profundidad no me quiero ir mucho porque lo quiero ver en el otro capítulo ¿ok? esta es una razón importantísima del por qué el pacto eterno aunque algunas personas digan otra cosa no es entre Dios y los hombres fíjate lo que te estoy diciendo el pacto eterno no es entre Dios y los hombres es entre Dios y Jesús y por supuesto su santo espíritu pero afecta a los hombres vamos a verlo un poquito más adelante el punto es que quiero que te des cuenta que increíble es cuando entendemos que el pacto que firmamos tiene como arras como promesa de su retorno la sangre de Jesús que nosotros no podemos hacer nada por cambiarlo ni para bien ni para mal y que aquellos que estén dispuestos a firmar ese pacto un día el novio va a regresar por la novia para llevarlo al lugar que preparó para que donde él esté nosotros también estemos amén ya voy a empezar yo ya voy a empezar aquí porque ya me está dando gana de hacerle como los como se llama como algunas congregaciones de personas de color ahí en los Estados Unidos voy a empezar a decirles a ver quien dice amén y quien los quiero escuchar ya ves que así son muy como muy efusivos no muy así por lo menos díganme amén sí 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 este bueno no no es cotorreo pero sí o sea esto es increíble cuando lo entiendes es maravilloso ahora güero ¿estás por ahí? creo que el güero sí está dormido amorcito ¿nos puedes ayudar a leer este el último párrafo que está ahí en pantalla? ajá por favor pero no te oímos ahora hay que entender que si bien este fuego será el final perfecto de un plan basado en amor y misericordia es importante mencionar que este contrato es el último de una serie de pactos en términos de la cronología de la historia del hombre los cuales fueron dando pie a grandes promesas increíbles acuerdos y mejor aún maravillosas escenas en donde dichas promesas se cumplían y ratificaban todos y cada uno de ellos amén ¿se entiende lo que dice este párrafo? es decir este pacto es el último en términos de la cronología del hombre más es el primero en haber sido establecido ¿sí? ¿queda claro? es el último que va a surtir efecto en la historia del hombre cronológicamente hablando pero fue el primero en haber sido establecido ¿por qué? porque el pacto va a ser ejecutado en toda su extensión cuando el Señor Jesús regrese por la novia amén amén sin embargo fue pactado desde antes de la fundación del mundo que maravilloso que increíble por eso es que el versículo de Juan 17 24 dice padre aquellos que me has dado o sea antes de la fundación del mundo ya había sido establecido ya sabía quienes iban a ser salvos ojo con lo que digo al haber sido establecido me refiero a la omnisciencia de Dios amén ok él ya había visto ya sabía ya sabía quién él no vive en el cronos acuérdense él vive en el kairos su estadía es eterna entonces en ese momento Cristo le dice papá quiero que estos que me has dado estos que finalmente se arrepentirán si lo quieres ver así en términos humanos porque hablamos de futuro entonces quiero que esos que se salvarán estén donde yo voy a estar qué curioso pensar en esto porque él está hablando del futuro pero más bien lo está hablando en presente sin embargo él ya estaba en forma de humano cuando dice estas palabras pero recuerda el testimonio del pacto que hicieron antes de la fundación del mundo cuando para él no le afectaba el tiempo o sea es verdaderamente interesantísimo lo único que hay que comprender es que ese pacto es el último en ejecutarse y el primero en haber sido establecido y que además toda la serie de acuerdos o pactos que fueron antes que ese todos 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 tienen cosas maravillosas pero más aún para todos hay momentos en la historia en donde una persona tuvo el privilegio no sé si llamarlo privilegio o llamarlo galardón o no sé si hay una palabra más grande de decir y lo vemos en muchas partes de la escritura ok pero de decir el día de hoy se ha cumplido lo establecido por el profeta fulano escrito en tal parte canijo y entonces se ratificaba y se cumplía el pacto y la promesa cierto o falso para todos los pactos bueno continuando en el estudio ayúdame a leer por favor este mamá ayúdame a leer por favor estás por ahí madre creo que creo que no está ay ya sé ya se integró Gina la hermana Gina quién será quién será ah una hermanita que invité a la reunión ah perfecto quién tiene un perrito y que anda ladrando por ahí Andy no Andrea Andrea tiene peluche tiene perrito pero ellos ya tienen mute en su micrófono ah creo que era creo que era Marta creo que era Marta también que tenía un perrito que andaba ahí este muy ladrador bueno es que son los vecinos ah míticos vecinos hombre con su perrito que le pongan una correo que lo venda son varios perros ay caray pásales pásales un par de pastillitas de ¿cómo se dice? de pasiflorina para que se tranquilicen los peluches ahorita de las 4 a las 6 es natural no les afecta no les pasa nada no es cierto es broma luego no vaya a venirme aquí la asociación defensora de animales y que estoy promoviendo la droga de perros y no 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 con eso que en estos días toda la gente se ofende de maneras bien simples ay pero bueno entonces dices que nos está acompañando ¿quién Gloria? la hermana Gina Gina ¿cómo estás? buenas tardes ¿nos escuchas? creo que no o si sí que bueno nos escuchas tal vez su micrófono no está funcionando o algo así pero bueno entonces creo que mi mamá tampoco anda por ahí ahorita este porque no me contesta entonces Tere ¿alcanzas a leer lo que está en pantalla? sí apenas se lo estoy imprimiendo en la última hoja sí si necesitamos no pues no está bueno no se preocupen en lo que le imprimen por favor Marta ayúdame a leer esos dos párrafos los dos iniciales en base a lo anterior ello debería ser razón suficiente el conocer esto para tener paz en nuestro corazón de que aquel que hizo el pacto eterno y de aquel que lo ratificó no fallarán amén una vez habiendo entendido lo anterior y teniendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento gloria a Dios acerca de nuestro destino final y que por ende forma parte de la herencia inherente del mismo es que podemos comenzar a analizar los demás pactos y su naturaleza esto al final nos continuará dando contexto acerca de cómo es Adonai Elohim por ello veamos lo que sigue en nuestro estudio amén muy bien gracias esto básicamente lo que dice es que aquel que estableció el pacto que en este caso fueron Dios Cristo y el Espíritu Santo más aquel que lo ratificó esto es importantísimo en los pactos en los acuerdos en los contratos y más en las cuestiones ya legales tristemente de juicios y cosas de esas hay un término que es el de ratificar ¿qué es eso de ratificar? ratificar significa de una forma muy sencilla o simple que aquellas involucrados en un pacto están yendo ante la autoridad que la está supervisando que está supervisando el pacto para decir sí señor o sí persona o sí señor juez o sí fulanito yo no me he desdicho sigo en lo mismo y quiero continuar así que lo ratifico ah muy bien una vez que haces eso ya no te puedes echar para atrás noten esto ya no te puedes echar para atrás puedes poner argumentos puedes establecerlos puedes dar pruebas puedes dar lo que quieras para tratar de seguir adelante pero como decimos de manera coloquial ya te metiste en el pleito papá entonces ahora le entras a los cates y entonces o te defiendes y empiezas a hacer cosas no en términos de una cuestión legal pero en términos de este pacto y promesa es maravilloso como Cristo fíjate Cristo en algún momento en su humanidad padeció por efectos del pacto que tendría que ser ejecutado o dicho de otra forma ratificado ¿cómo es que Cristo ratificó el pacto eterno? con su sangre sí con su sangre ajá adelante Marta sí o sea llegado llegó hasta el final porque él sabía que ese era el cometido llegó hasta el final y dio su sangre por todos tú dijiste algo que es a lo que quería que llegáramos llegó hasta el final yo te pregunto o les pregunto a todos ¿es acaso que Cristo en algún momento en su humanidad de alguna forma dudó en querer llegar hasta el final? sí correcto correcto ¿en dónde y cuándo? si quieres que pase de mí o sea esta copa exacto exacto pero que sea tu voluntad así es dice padre si se puede estoy parafraseando que pase de mí esta copa ¿qué copa? la copa de la muerte pues el sacrificio la copa de la ira de Dios la copa de la ira de Dios que tenía que ser derramada por sobre los pecados no sobre los hombres sobre los pecados de los hombres ok lo que llevaría a Cristo a experimentar la pérdida de comunión por un instante con el Padre por el cargar los pecados de la humanidad en su persona ok eso es eso se me ponen a mí los pelos de punta ahí cuando Cristo está en el Getsemaní está orando le dice papá de verdad es que sé lo que viene sé lo que me va a doler sé cómo va a ser pero más fíjate yo creo que más allá de lo que le iba a doler físicamente hablando en términos de lo espiritual yo creo que Jesucristo estaba tan dolido y tan triste pero por lo que le habría de doler de cómo iba a ver a los hombres escupiéndole no por el hecho de escupir que se entienda por ver su corazón por ver su corazón tan desviado por ver su corazón tan alejado por ver tan es un duro exacto tan duro sí y que tenían al hijo del creador enfrente y aún así lo maldecían y Cristo le decía papá por favor si se puede que pase estaba estresado estaba presionado confiaba en Dios por supuesto pero temía hasta cierto punto claro sudó sangre y entonces era hombre claro comprobó la condición de hombre y al final de todo dijo papá más que se haga tu voluntad y no la mía y no la mía ahí en ese punto empezó a ratificar el pacto porque ¿qué crees? Cristo era Dios perdón era todo hombre y todo Dios ¿correcto? amén y Dios dice que Dios no es como los hombres como hijo de hombre que se arrepiente exacto que se arrepiente entonces Cristo dijo ¿sabes qué papá? la verdad está durísimo esto pero el plan es más grande tu amor es más grande sé lo que implica sé lo que me va a doler con todo lo que eso conlleva pero no me echo para atrás voy a ratificarlo así que que se haga tu voluntad papá y en obediencia vamos a darle para adelante wow así es que tremendo que tremendo Cristo Dios y su Santo Espíritu no van a fallar un día cuando cerremos los ojos vamos a estar en su presencia vamos a poder alabarlo vamos a poder adorarlo vamos a poder servirle amén y ese día es un día que todo creyente debe de anhelar con todo su corazón no desear morir no no necesariamente porque tenemos obligaciones somos seres emocionales apegados a nuestros seres queridos aquí por supuesto pero si anhelar el momento en el estar allá bueno entonces ya entendimos esta parte ahora vamos a aprender un poquito acerca de las generalidades de los pactos ok generalidades o su naturaleza es algo similar entonces punto número uno Tere ya lo tienes por ahí ya lo tengo perfecto ayúdame por favor a leer tanto el párrafo como el versículo porfa lo primero a analizar es que los pactos como ya estudiamos involucran los pactos en el caso de los que Dios hizo con los hombres no fueron la infección y no nos refiere al hecho de que las obligaciones y los beneficios solo involucran a aquellos que toman parte de esto y ahí el Señor haya pedido lo que conocemos como el pueblo elegido y que todos los demás seres humanos fueran de esta nación fuera no fuera de esta nación fuera de esta nación no formaban parte de los pactos ok pausa hasta ahí tantito Tere Porfis ¿se entendió lo que dice este párrafo? los pactos establecidos entre dos partes ok dos partes no dos personas dos partes porque una parte pueden ser muchas personas pero en el caso de los pactos que hizo Dios con los hombres no fueron la excepción ¿por qué? porque Dios tuvo lo que se conoce como el pueblo elegido y eso implica que todos los demás seres humanos que no estuvieran en esta nación o que fueran o que estuvieran fuera de esta nación no formaban parte de los pactos ¿correcto? así es ok hasta ahorita vamos bien hay unas ideas más que voy a transmitirles nada más entonces vamos avanzando Tere ayúdame ahora sí a leer el pacto digo el pacto el versículo por favor pues tú eres un pueblo santo porque te felicitas el Señor tu Dios de todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió así para que seas su tesoro especial el Señor no te dio su amor ni te ilustró porque eras una nación más numerosa que otras naciones pues tú eras la más pequeña de todas más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a su antepasado por eso se rescató con su mano poderosa de la esclavitud y de la más objetiva del faraón ay no se me enchinó la piel ahorita que estaba leyendo Tere dice tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios gracias Tere perdóname de todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial y luego aclara no te eligió porque fueras la más numerosa de hecho tú eras la más pequeña dice todavía todavía aclara el Señor tú eras la más pequeña de todas más bien fue sencillamente porque te ama y estaba cumpliendo el juramento entiéndase pacto que les había hecho a tus antepasados entonces aquí estamos hablando de que este versículo se le está diciendo a alguien en tiempos de que persona porque habla de faraón y de Egipto y de que lo sacó de esclavitud de Abraham Isaac Moisés todas estas personas pudieran estar por ahí involucradas ok no voy a decir de manera específica porque más adelante vamos a hablar de los pactos pero más o menos el punto es que aquí estamos entendiendo que la nación elegida es una pueblo escogido ah pero espérame tantito porque eso que acabo de decir ya te puede dar pie a otro versículo vosotros sois pueblo escogido nación santa nación santa que más bueno pero eso está en el antiguo o en el nuevo en el nuevo ah caray pero espérame Marco tú estás diciendo que entonces este pacto o esto que está haciendo el señor involucraba solo al pueblo elegido bueno vamos a continuar leyendo vamos a seguir punto número 2 en cuanto a las generalidades o naturaleza de los pactos quien no ha leído que quiera leer yo ya no he leído si quieres leo adelante por favor del punto anterior podríamos asumir que ninguna otra persona gozaría de los beneficios o bendiciones que vienen incluidos en un pacto pero sorprendentemente Dios es tan grande y misericordioso que se hace visible presente e inconfundiblemente tangible debido a aquellos que lo siguen y que están junto a aquellos que no dicho de otra forma Dios bendice de manera indirecta a los incrédulos por el testimonio de su nombre en la vida de aquellos que sí creen amén eso es tremendo tremendo oye Marco pero te lo inventaste no para muestra y miren que hay bastantes en la biblia pero dicen que para muestra basta un botón entonces ayúdame él va a leer el versículo que está ahí en pantalla por favor permíteme llevar a mis espérame déjame ampliarlo ¿quieres que lo hago un poquito más grande? ya gracias ya lo amplié gracias dice ay caray espérame permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti y déjame ir tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti por favor escúchame respondió Labán me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti dime cuánto te debo sea lo que fuere yo te lo pagaré Génesis 30 26 y se refería a Jacob que le cambió el nombre a Israel ¿no? Exactamente ¿quién es el que le dice permíteme llevar a mis esposas? Jacob Israel correcto Israel así es y Labán le responde de qué manera cuando Jacob le empieza a decir oye espérame mira ya trabajé ya estuve sirviéndote ya me ya me este chanchullaste ahí el asunto el trato hombre ya me enjaretaste a la mayor que no me gusta pero pues ni modo este pero Jacob no se quejó ¿verdad? en la noche de bodas o sea muy borracho muy borracho pero no se quejó entonces porque no se había dado cuenta como dice la palabra yo sé yo sé es este solo estoy poniéndolo en contexto tremendo tremendo caso pero el punto es que le dice como que Jacob empieza a pedirle como en favor y Labán le responde de una forma que yo creo que Jacob no se esperaba ¿cómo le responde Labán? fue donde te equivocaste le dice me he enriquecido porque el señor o sea este Jacob le está hablando y entonces Labán interrumpe por eso están los guiones ¿ok? y le dice por favor escúchame respondió Labán no hay problema 225 ok si no muchas gracias para eso le hablaba correcto yo te los deposito espérenme tantito ahí estamos si 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 está ahí en el ajuste de cuentas y toda la cosa entonces Labán le dice espérame 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 me he enriquecido porque el señor me ha bendecido ¿por qué? por mis adoraciones a mis ídolos paganos porque porque he hecho muchas cosas buenas para ti por causa de Jacob por causa de Israel por causa de ti y cuando decía por causa de ti lo que estaba diciendo es por el testimonio de Dios en tu vida es así de simple y así de contundente y Labán actúa correctamente y le dice dime cuánto te debo sea lo que fuere yo te lo pagaré esto esto es tremendo quiero que noten una cosa en muchos de los personajes de la escritura y muchas de las personas que que siguen al señor y que bueno que el señor los bendice abundantemente en tiempos actuales pero más en tiempos de la escritura es peculiar porque en algunos momentos se dice tú dime cuánto cuesta yo lo pago tú dime cuánto te debo no importa lo que sea yo te lo doy eso te hablaba de una abundancia considerable o sea no importa cuánto me digas no hay bronca tengo para pagarte lo que te merezcas te lo doy bueno entonces aquí estamos viendo que efectivamente aunque el pacto no había sido establecido con la casa de Labán ni con su ascendencia si había sido ya bendecido a causa de Jacob y el testimonio de Dios a través de él que increíble no así es bueno vamos a leer el último punto dice ayúdame por favor ya llegó normita ah sí perdón perdón hijo es que estaba yo metiéndome estaba yo allá afuera y entré no te preocupes madre ayúdame por favor a leer el último punto el que tiene la bolita grandota que dice finalmente nada más ese parrafito de dos renglones normita mi hija también ya está aquí ah pues ahorita le pedimos que lea perfecto finalmente 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 debemos entender la la condicionalidad de los pactos veamos el siguiente diagrama el cual define de manera general los dos tipos de pactos que existen perfecto normita ahora sí mira ya que llegaste me cayó como anillo al dedo ayúdame a leer por favor tanto los pactos condicionales como los incondicionales qué es qué son estos dos tipos y qué es lo que incluyen o qué conllevan por favor sí claro condicionales la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto garantía de que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos de los humanos si el hombre fracasa fracasa Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto ok ay permíteme y la parte de los incondicionales dice no puede incluir ciertas contingencias humanas es una declaración de cierto propósito de Dios las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios se distingue de una condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y la soberanía del propósito de Dios del propio Dios del propio Dios amén gracias Normita perdón no no te preocupes entonces y esto se las voy a hacer como telenovela los voy a dejar picados porque a partir de aquí es que vamos a empezar a ver los diferentes pactos ok espero que nos ahorita voy a ahondar un poquito en esto de condicionales e incondicionales ok pero espero que nos dé tiempo bueno no estamos presionados por supuesto pero voy a tratar de hacer un pacto por cada sesión de analizar un pacto por cada sesión son algunas cosas algunos son más grandes de explicar otros tienen un poquito más de contexto pero yo creo que va a estar bien entonces estimo que en este capítulo nos podemos llevar entre seis semanas o tal vez menos si en alguno podemos ver un par de pactos vamos a ver sale pero bueno hay dos tipos de pactos en términos de lo general como nos ayudó Normita a ver aquí los condicionales y los incondicionales en términos estrictamente hablando en los incondicionales no hay digamos una intervención humana que pudiera voy a utilizar una expresión ok arruinar las cosas ahí es la voluntad de Dios por su deseo y ejerciéndose para con los hombres en tiempo y forma pero de él ok y los condicionales entonces ya bueno Dios actúa en respuesta de alguna acción de los hombres a los que va dirigido el pacto también por supuesto hay una garantía de que Dios hará su parte pero que el hombre tiene también que cumplir las voy a dejar los voy a dejar con esto en mente porque vamos a empezar a ver cinco pactos en el antiguo testamento se los digo de manera rapidita vamos a ver el pacto adánico que es el pacto que se hace con Adán vamos a ver el pacto noémico que es el pacto que se hace con Noé vamos a ver el pacto mosaico perdón el pacto abrámico el pacto abrámico que se hace con Abraham el pacto mosaico o sinaítico que es el que se hace con Moisés y vamos a ver el pacto davídico que es el que se hace con David posteriormente y para concluir este capítulo analizaremos y aprenderemos acerca del pacto eterno o también llamado el pacto de gracia entonces esto solo se los dejo ahí en la mente para que vayan preparando motores porque esto se va a poner buenisísimo ¿sale? entonces vamos a concluir orando te voy a pedir este ¿quién será? ¿quién será? ¿quién será? Ilan ¿estás por ahí? en lo que se sienta en lo que agarra el micrófono ah ya lo agarró ya lo agarró ya está por aquí con nosotros ayúdanos McLean por favor a orar y a despedir la reunión no seas malito recuerden ahorita que terminemos de orar voy a terminar la grabación y podemos comentar un poco brevemente ya voy a terminar de compartir el documento ahora sí McLean adelante por favor gracias señor por habernos permitido estar aquí reunidos virtualmente para aprender un poco más de ti gracias por haber ayudado a mi papá poder explicarnos bien todo este estudio por favor bendice a cada una de las personas que le dedicaron tiempo a esto y que podamos pasar el resto de la tarde y noche del día en paz y felices te lo pido en el nombre de Jesús amén amén muy bien pues entonces con esto concluimos la primera sesión de este capítulo que se llama o que estamos viendo los pactos de Dios con el hombre y con esto voy a concluir la grabación permítanme tantito a